Unas seis de Medellín siguen llegando las ayudas humanitarias y la oferta institucional para las familias más necesitadas. En la zona han recurrido a actividades de recreación para el bienestar de la salud física y mental. La alcaldía, autoridades, líderes sociales y comunidad en la comuna 12 de octubre cumplen un mes de trabajo articulado. En esta zona de Medellín se han priorizado 11.476 familias y se han entregado 2.341 ayudas alimentarias a 2.199 de ellas. La Secretaría de Medio Ambiente, por su parte, no ha dejado de realizar las jornadas de caracterización para identificar en los 25 sectores de esta comuna las familias más vulnerables y llevarle las ayudas del paquete alimentario. Ahora, vamos a mover la pierna derecha o la izquierda, la que usted quiera. Pero el tema no para ahí. A las calles estrechas donde no pueden ingresar con la Caravana de la Esperanza, también han llegado con actividades lúdicas. Grandes y pequeños bailan y hacen aeróbicos desde casa con el INDER y escuchan consejos de la Secretaría de Salud. Nuestro trabajo no se ha concentrado en la articulación de las estrategias de alimentación, salud o techo, sino también en liderar campañas de bienestar emocional y físico. Es muy importante y este trabajo se ha realizado gracias al acompañamiento del INDER y de la Secretaría de Salud. Esta semana se realizaron tres jornadas de este tipo en las que se visitaron más de 25 puntos diferentes con la consigna de que esta comuna no está sola. La idea es recordarle a la comunidad de esta comuna, de las seis principalmente, que no están solos, que los estamos acompañando en esta cuarentena y que haremos todo lo posible para generar las mayores condiciones de bienestar, porque sabemos que juntos vamos a salir adelante. El Centro de Bienestar Animal La Perla acompaña las jornadas, así también lo hacen la Secretaría de las Mujeres, Inclusión Social y otras entidades.